Los recursos humanos pueden ser un problema cuando una empresa tiene más de 5.000 empleados y una rotación del 2% mensual. Esto significa 100 personas yéndose e ingresando por mes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Es el caso de Pharmacity, lo que llamamos recursos humanos al extremo. Cuando uno piensa en Pharmacity, en la cantidad de lugares en las provincias, uno automáticamente dice, ¿cómo hacen para reclutar a los empleados? ¿Cómo es la capacitación de los recursos humanos? Contame un poquitito, ¿cómo es la técnica que ustedes utilizan? Bueno, para que tengas una idea, hoy somos más de 5.000 empleados. Y la mayoría de los que trabajan tienen aproximadamente entre 18 y 24 años. O sea, estamos trabajando en un target de chicos muy jóvenes que en general están haciendo su carrera universitaria o que es su primera o segunda experiencia laboral. Nosotros continuamente estamos entrevistando gente porque por la rotación natural que tenemos, al trabajar con chicos jóvenes, tenemos una rotación de un 2% mensual aproximadamente, que hace que tengamos que reclutar 100 personas aproximadamente por mes. Las posiciones de cajeros, cosmetólogas, repositores, esas están todo el tiempo abiertas las búsquedas. Nosotros trabajamos con algunos portales como Boomerang, Zona Jobs y CompuTrabajo, en los cuales siempre están nuestros avisos publicados para la búsqueda de estas posiciones. Ahí ellos cargan sus datos, cargan sus currículums. Ese es el medio más masivo que tenemos de recibir solicitudes de trabajo. También tenemos un mail en la compañía. Entonces, si alguien se acerca a las farmacias, le indican que hay un mail en el área de empleos por el cual ellos nos pueden hacer llegar sus datos. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo postulantes que quieren trabajar en Farmacity. ¿Hay alguna diferencia por región, suponte? ¿Es lo mismo el que está trabajando acá en Capital que el que está trabajando en Córdoba, para poner un ejemplo? ¿Es lo mismo? Los programas de reclutamiento, de selección y de capacitación son los mismos, cumplimos las mismas etapas en todas las provincias que en Capital. Lo que puede cambiar es la idiosincrasia del lugar. O la cultura que vive, como son nuestros empleados, es también la gente del lugar. Entonces, tal vez en Capital es bien importante la velocidad que le podamos dar a la atención. El tema del servicio es mucho más, te diría, exigente que para otras provincias en donde la gente puede esperar, tiene otro ritmo. Entonces, sí tenemos centros regionales de capital humano, de recursos humanos en las provincias. Entonces, hay cursos hechos para esta gente. En general, utilizamos consultoras del interior del país que capacitan a nuestros empleados. Entonces, eso hace que conozcan muy bien la cultura y llegan bien. El hecho de tener en muchos lugares atención las 24 horas, al personal que está trabajando de noche, ¿se le da otro tipo de capacitación distinta? A ver, ellos tienen horas nocturnas que, en definitiva, vale más que una hora común diaria. O sea que dentro de su salario hay una diferencia con respecto a un chico que trabaja todas horas de día. O sea, sabemos que ellos son los que hacen la experiencia de compra, tal vez de las personas que más necesitan de una farmacia. Si alguien va a la farmacia a las 2 de la mañana es porque algo grave está pasando, porque necesita una urgencia. Entonces, a ellos lo que les transmitimos y para lo que los capacitamos es que entiendan que ese momento de contacto es fundamental. Si alguien viene a la madrugada es porque la está pasando mal. Tenemos un cuidado especial porque sabemos que en las manos de ellos está la atención como más especial y más delicada de la compañía. Y la realidad es que desde que empezamos con todo este proyecto, mes a mes las ventas suben a la noche, porque ellos mismos se desafían y están, la verdad es un equipo que están bien, pero que hay que cuidarlos. El que dice, el que entra a la compañía dice, yo lo que quiero es hacer carrera dentro de la compañía. Me dijiste que se puede también, ¿eh? ¿Puede hacer? De verdad puede quedarse, no sé, digamos, va rindiendo y va trabajando bien. Tenemos muchos empleados que tienen más de 15 años en la compañía y que hoy ocupan posiciones de gerencia, de dirección. Un cajero tiene todo un recorrido programado por puestos y con una capacitación que los va acompañando para la posición de cajero poder luego ser asistentes, luego gerentes de salón y más, supervisores, gerentes regionales. O sea, todos los mandos medios de la operación de la compañía surgieron de chicos que empezaron como cajeros y fueron haciendo su desarrollo. Hasta el momento no fue necesario tomar gente externa, sino que todos iniciaron su carrera en Pharmacity y fueron creciendo hasta posiciones de gerencia. También tenemos el área de farmacia, que ahí nos tenemos que acordar, nosotros tenemos 500 profesionales farmacéuticos trabajando en Pharmacity. Para ellos, a ver, Pharmacity es un buen lugar de trabajo y los necesitamos. Hoy tenemos una proyección de triplicar la compañía en los próximos años y necesitamos que esos chicos crezcan, porque si no, no sabemos cómo vamos a abrir más locales. Finalizó la jornada y los trabajadores vuelven a sus roles habituales, como padre, madre, esposo, amante, yerno. Pero bueno, mañana van a volver a ser jefes, directores, gerentes o trabajadores rasos, es decir, recursos humanos de la economía. ¡Corten! Bueno, sí, dale. ¿Qué? ¿Cuánto fue? ¿Qué pasó? Más o menos, me quedé, estuve viendo el programa y no, no pude hacer, así que me voy a quedar un par de horas más para zafar. Dale, por favor, dale, cantate algo, dale, cantate algo. ¡Vamos! 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 Antes, en economía de una idea... En los últimos 10 años, Argentina ha generado la única startup de América Latina que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Pensar un mundo virtual en el año 2008-2009, hecho en Argentina, un juego, expresar estrategias de juego de Argentina en esa época era innovar mucho. Si yo me quedo desarrollando siempre encerrado un producto hasta la perfección absoluta, sin ninguna duda alguien más va a lanzar al mercado un producto similar. Para algunos se trata solamente de gente, para muchos son los recursos humanos que mueven a la economía. Por eso hoy, en economía de una idea... ¡Vamos! Justo ahora, disculpate, pero justo ahora te tenés que poner a cantar. Estamos por grabar un programa. Lo que pasa es que yo soy mi empleada y mi jefe. Si paro de tocar, no cobro y esto es una pibe familiar. Pero para que te explico. Mirá, en el programa de hoy, justamente, economía de una idea, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con los recursos humanos ligados al mundo de las empresas. ¿Me entendés? Sí. Bueno, si querés presentar el programa y de paso me presentás a mí después. Bueno, dale. Voy a ver qué hago. Dale. Hoy, en economía de una idea, te vamos a mostrar cómo se manejan los recursos humanos en el mundo de la economía. Qué es lo que tenés que hacer para asociarte, elegir la gente con quien trabajar, cómo manejar los temas de familia y qué pasa si estás en el medio de una gran corporación. Además, te digo que por el mismo precio te la llevás a Denise Romano con su emprendimiento unipersonal. Denise tiene su propia empresa y por ahora esa empresa es unipersonal. Pero cuando las cosas empiezan a funcionar mejor y debemos ir saliendo del formato inicial en el que todos los que estaban cerca nuestro ponían un poco el hombro, hay que profesionalizar y captar recursos humanos idóneos para lo que emprendemos. Hay momentos en que los postulantes se pueden elegir entre un círculo de méritos, pero en otros, donde el trabajo abunda, ese círculo se reduce a lo que queda. En la Argentina, las búsquedas en determinados campos siempre se sostienen. Fundamentalmente, lo que se busca son todo lo relacionado a las carreras de ciencias exactas. Como puede ser administración, contadores, licenciados en economía. Después, también unas búsquedas que hay en gran cantidad, toda el área de sistemas, todo lo que es informática, ya sea desarrollo de bases, seguridad informática, en fin, todo lo que hace al mundo de la informática, que es bastante. Después, otra área bastante desarrollada es el área de logística, todo lo que tenga que ver con el abastecimiento, la distribución. Siempre el área comercial es altamente demandada. Vendedores, ejecutivos de cuentas, todo personal que está relacionado a la comercialización de algo es y ha sido siempre muy demandado. El segundo perfil te diría que son administrativos, personas de administración, financieros, contadores, administradores de empresas, ese es el segundo rubro. Y el tercero en la Argentina, que sigue siendo bastante, te diría, constante la demanda, es gente de tecnología. Creo que en la Argentina hay muy buena gente en el área de tecnología. Hay muchas empresas que tienen sus empresas acá y exportan estos servicios de tecnología para afuera. Así que hay mucha demanda de gente de programación, que sepa el lenguaje de programación, que sepa tecnología en general, te diría. Son las tres áreas importantes. El principio de la sábana corta, aplicado a los recursos humanos, indicaría que en muchas búsquedas y dependiendo del sueldo asignado a la posición buscada, se elige entre experiencia o formación. ¿Qué es lo que se valora más, justamente, si hay que elegir la experiencia o la formación académica? Sí, hay que elegir. Sí, hay que elegir. ¿Qué pasa? Si es un puesto junior, es la formación que tiene. Uno lo que puede evaluar es, bueno, sus estudios, si estudió algún idioma, además de la carrera. Ahora, si buscamos una persona que va a cubrir un puesto con mayores exigencias, también vamos a buscar con experiencia laboral. Ni que hablar cuando hablamos de un ejecutivo, ¿no? Que no solamente va a tener que tener la formación, sino que también va a tener la experiencia en el puesto. Las nuevas tecnologías crean superusuarios informáticos que califican bien en esos requerimientos, pero fallan en lo que los antiguos analógicos eran fuertes. Hoy un chico puede saber mucho de celulares, de desarrollo de aplicaciones. De Facebook, de Twitter y demás, pero no sabe periodismo o no sabe quién es García Márquez. Entonces hay que enseñarle todo eso porque solo no lo va a hacer, porque los tiempos cambiaron. Hoy no hay tiempo para irse solo con un libro a leer, digamos, como hacíamos antes cuando éramos chicos nosotros. Y había tiempo y había ocio y había espacio para hacerlo. Hoy no hay, no hay. Entonces hay que enseñarle todo eso porque si no, esa persona no lo va a saber. Y esto tiene un riesgo que no lo sepa, porque esa persona el año que viene está trabajando en un medio. En el manejo de las tecnologías actuales, buscar trabajo por internet se está transformando en lo habitual. Aunque por ahora los postulantes son más proclives que las empresas a usar la red. Boomerang, creada en 1999, hoy recibe un millón de visitas mensuales en su página de Argentina. No conocemos de recursos humanos, sino que conocemos de, es mucho más amplia la problemática de recursos humanos que el reclutamiento nada más. De lo que sabemos es de reclutamiento. Vos tenés necesidad de determinado perfil y yo sé dónde están, cuántas de esas personas vas a conseguir por cada ciudad, y cuánto van a cobrar y cuánta plata vas a tener que ofrecerles. Pero recursos humanos después es una problemática mucho más compleja dentro de una organización, ¿no? Nosotros solo vemos la parte de reclutamiento y en eso somos, digamos, específicos. Una cosa parece hoy segura. Nadie piensa mucho en hacer carrera en una empresa cuando ingresa siendo un junior. Algo que quizás era un valor para nuestros padres o abuelos, ha perdido vigencia entre los nuevos trabajadores. ¿Se puede hacer carrera hoy por hoy en las compañías argentinas? Un poco esto de que entraba como cadet y se fue como director, se jubiló como director. Acá era muy usual y además era, bueno, era fabuloso y creo que toda la familia era todo un mérito familiar. O sea, bueno, eso entró en desuso por, yo creo, también porque los tiempos cambiaron, porque la mecánica hoy es distinta tanto del empleado como del empleador, ¿sí? Las empresas se fusionan, cierran, crecen, se dividen, en fin, se atomiza todo muy rápido. No obstante, entre los 27 y 37 años uno busca cambios más rápidos y tal vez no va con los tiempos de la compañía, entonces los busca fuera de la empresa donde uno se desempeña. Pero esto se produce más en épocas de expansión, como entre el 2005 y el 2008. En épocas más tranquilas esto no sucede tanto, lamentablemente. Si sos un emprendedor es muy importante que elijas excelentemente bien a los colaboradores que van a contribuir en tu proceso de crecimiento. Pero, ¿te preguntaste alguna vez qué pasa si la empresa es una cuestión familiar? En el segundo bloque de Economía de una idea, un experto te cuenta todos los secretos. La tradición de empresas familiares es un hecho en nuestro país y en todo el mundo. Aún en los Estados Unidos, estos emprendimientos son los más importantes y trascendentes. En este segundo bloque de Economía de una idea, te proponemos sumergirnos en el mundo de las relaciones familiares con dinero de por medio, con un gurú del tema, Carlos Caplum. Carlos, las relaciones familiares son de por sí complicadas y mucho más, dicen, cuando se trata de administrar negocios. ¿Cuál es el ABC para mínimamente no llevarse a las patadas con la familia cuando hay un emprendimiento y dinero de por medio? Querer al otro, aceptar que el otro es distinto y que es un juego a largo plazo. Y que esto no es el juego de ganar plata. Esto es el juego de dar un testimonio de la vida. En este caso, económico. No en Argentina, sino en el mundo, 95-98% de las empresas son fundadas como empresas de familia. Por lo tanto, la igualación que uno hace o la semejanza entre PYME y de familia no es válida. Es verdad, la mayor parte de las PYME son de familia. No es verdad, la mayor parte de las de familia son PYME. Ok, este es el primer tema. Empresas de familia es por una característica. Y la característica es que la posesión accionaria, en términos de poder y la dirección en términos de lo que hacen, está en manos de un grupo de personas que responden a una o más familias. Donde el objetivo no es maximizar lo que uno gana por el capital que pone. Lo que nosotros llamamos retorno sobre la inversión. El objetivo es trascender en el tiempo poniendo en marcha un sueño. Uno muchas veces escucha por ahí la queja de alguno que dice, necesitamos profesionalizar la empresa. Y no, entre comillas necesariamente, poner al primo bobo en un puesto para el cual no está capacitado, aunque sea un primo divino. Cuanto más bobo es un familiar, mi recomendación profesional, consígale un trabajo afuera. Páguenle el sueldo. Que no venga la empresa y, si es posible, que trabaje con un competidor. Esto dicho en chiste, pero con bastante sorna. Seguramente el que fundó la empresa tenía como objetivo no tener reunida la familia solamente, sino además ganar plata. El primero, es muy buena la pregunta esta. ¿Qué es lo que sucede al principio? ¿Vos sos argentina? Sí. ¿De qué generación? Tengo una mezcla, tengo abuelos extranjeros, todos los cuatro abuelos nacidos afuera. Segunda generación. Segunda generación, sí. Todos somos o hijos o nietos de gringos. ¿Cuál es el modelo del gringo? El modelo del gringo fue ganar la mayor cantidad posible del dinero, pero no en la generación inicial. El modelo del gringo fue ser capaz de avisarle a la sociedad que él podía vivir siendo libre y poniendo en marcha su sueño. Que era el sueño de libertad, de autonomía, de sus valores. Con el paso del tiempo habiendo logrado esto, los que vinieron no fueron indoctrinados siempre en esto. Y se olvidaron. Y se creyeron que la vida empezaba con conseguir el dinero. Ahora, ¿conseguir el dinero basados en qué? ¿Cuál es el cuadro de valores? Porque si yo le tengo que enseñar hoy a alumnos de la facultad, a hijos de empresarios, a mis hijos o a mis nietos, ¿qué les enseño? ¿Que la vida es ganar dinero? Automáticamente me van a preguntar para qué. La nueva generación no es leal a maximizar el dinero, es leal al proyecto personal. ¿Cuál sería el valor económico de la confianza? El vale, el va no va. Sin confianza no hay empresa. Si tenemos que ponerlo arriba de todo, está la confianza. Las empresas son proyectos de personas. Las personas nacen con tres cosas y las pierden una vez. Confianza, buen nombre, virginidad. No hay segunda vuelta. Analice las empresas que han tenido éxito. Son las que le sacan el sombrero a la confianza. La evolución en el mundo económico moderno de las principales empresas es que mutan a ser no más empresas familiares. O sea, ¿en general pasa eso o continúan las más exitosas estando dentro del propio núcleo familiar? Las exitosas continúan siendo de familia pero profesionalizadas en la gestión por terceros no familiares. Sale el apellido de la familia de la gestión gerencial. Y entran los Pérez y los Gómez, los que sean buenos profesionales. Pero la posesión accionaria que me da el voto del poder, que me da la posesión patrimonial y que me da el derecho al dividendo, eso reside en la familia. Por lo menos mayoritariamente. En el próximo bloque te mostramos cómo se maneja una fuerza laboral en constante crecimiento. De más de 5.000 empleados hoy, que está distribuida por todo lo largo y ancho del territorio de la República Argentina. Eso es lo que nosotros llamamos recursos humanos al extremo. ¡Gracias!